Hero, Space Oddity, Starman, David Bowie es conocido por tantas canciones que el mundo está familiarizado con cada una de ellas. Desde que perdió su batalla contra el cáncer temprano este lunes, admiradores en todo el mundo han expresado su amor hacia el músico. En la ciudad de Nueva York, donde pasó muchos años de su vida, cientos de personas se dieron cita frente a su casa, ubicada en el barrio de Soho, para rendir homenaje a esta inigualable estrella de rock. Velas, flores y dedicatorias adornaron la acera frente a su departamento. Yo fui increíblemente influenciada por David Bowie. Él ha estado conmigo desde que era una niña. Su música, su influencia, su pasión, su creatividad, sus canciones realmente resonaron en mí. Él fue una persona muy influyente en mi vida y creo que eso es probablemente cierto para muchos estadounidenses de ciertas generaciones. Puede sentir su poder como un hombre interesado en algo que no era solo hacer dinero o hacer algo por oro, estaba fuera de otra cosa que solo el arte en sí. David Bowie, uno de los músicos más influyentes de su época, murió el pasado 11 de enero a la edad de 69 años, después de una batalla de 18 meses contra el cáncer. Sus admiradores en todo el mundo han pagado tributo al artista, cuyo último álbum fue Black Star, lanzado hace apenas unos días. Con información de la Oficina Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.